...caso que fue fatal. Pasando a otras noticias relacionadas también con la movilidad de Medellín, donde en el último año, y gracias a algunos sistemas de seguridad que ha instalado no solo la Alcaldía, sino la Secretaría de Tránsito y Movilidad de esta ciudad, se han reducido en por lo menos un 8% el índice de accidentalidad. Observa en estas imágenes, dos motocicletas colisionan fuertemente luego que una de ellas se pasara el semáforo en rojo, o este camión que no respeta la luz roja, exponiendo su vida y la de los demás conductores, o que tal este motociclista que se pasa el semáforo y se lanza a la vía evadiendo los carros, escenas como estas se han reducido en Medellín por cuenta de un sistema de movilidad inteligente. Hoy la gente comete menores infracciones, hoy los ciudadanos ya no se pasan en la cantidad que se pasaban los semáforos en rojo antes, hoy los ciudadanos no exceden la velocidad como antes la excedían. Medellín le apostó desde el año 2011 a un sistema capaz de detectar a través de cámaras de seguridad, las velocidades de los vehículos, si los peatones cometen imprudencias y si el flujo vehicular varía, e incluso actos de delincuencia. Hemos descubierto por ejemplo con las cámaras que muchos vehículos, o mejor hemos descubierto muchos vehículos que tienen placas idénticas, o sea, alguno de esos dos vehículos debe estar cometiendo delito en la ciudad. A través de un sistema de control se regulan los semáforos, se direcciona a los conductores a través de pantallas, reduciendo en 1,2 millones de horas menos de trancó para los paisas. De hecho, el año anterior, el 2014, tuvimos 17 muertos menos que el año inmediatamente anterior. El sistema inteligente de movilidad de Medellín es actualmente objeto de estudio por parte del Banco Interamericano de Desarrollo y el propósito es que este sea replicado en varias ciudades de América Latina. Incluso en países como República Dominicana, Costa de Martín y Ecuador, estarían licitando para aplicar este modelo. Esto ha hecho parte también de esa Medellín innovadora, paneles solares para hacer, digamos, más visuales para el conductor. Algunas de las señales de tránsito, además de las cámaras de fotodetección, eso acompañado también, hay que decirlo, de campañas decididas por parte de la Secretaría de Tránsito y Movilidad aquí en Medellín. Información desde la Estrella Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Gracias, Andrés.